Hola, ¿cómo estáis? Soy Andréu Buenafuente, un saludo para el patio de Butacas. Yo cualquier medio que cuente lo que hacemos, lo que traemos entre manos, contará con todo mi apoyo. Ahora creo que es cuando más nos necesitamos. El mundo este amenazado del espectáculo debería unirse más que nunca. Un abrazo.